y vamos a empezar en primer lugar por los precios máximos los precios máximos como he dicho antes siempre se fijan a un nivel inferior a lo que fijaría el mercado es como si dijéramos un techo por encima del cual no puede subir nadie ningún estado fija un precio máximo por encima del que fijaría el mercado porque no tiene ningún sentido siempre se fija por debajo del que fijaría el mercado entonces cuál es el efecto en términos de teoría económica de los precios máximos en todos los libros de texto neoclásicos y centrados en el paradigma del equilibrio al uso se centran básicamente en este primer efecto que voy a comentar ahora que es el efecto de aparición inmediata de un fenómeno de escasez pero no se centra en el segundo efecto que es todavía más importante relativo a la malsana influencia que tiene el precio máximo sobre el espíritu empresarial vamos a ver si se fija un precio por ley inferior al de mercado a ese precio tan bajo inmediatamente surge muchísimas más personas que quieren comprar que los que están dispuestos a vender a un precio de mercado las cantidades que se ofrecen y demandan son parecidas si el precio se establece a un nivel más bajo y eso lo vimos al estudiar la determinación del precio en competencia bilateral surgen muchas más personas que demandan el bien afectado por el precio máximo que personas que lo ofrecen y entonces inmediatamente qué pasa que no hay suficiente cantidad de bien para satisfacer la demanda incrementada por ese precio reducido que es el precio máximo y como no hay suficiente bien para dar a todos a ese precio tan bajo surge siempre un fenómeno de escasez y como no ha quedado bien claro diré una segunda vez siempre que se establece un precio máximo con el poder coactivo del estado por debajo del que fijaría el mercado surge el fenómeno de la escasez y como no hay para todos hay que buscar sistemas alternativos de distribución del bien escaso en relación con la demanda superabundante y surge unos fenómenos que son curiosos que ustedes también proban a observar cuando establecen los precios máximos si no hay para todos pues entonces inmediatamente se organiza un sistema puede ser de distribución de que lo que llamas americanos first come first served basis el primero que llegue el primero se lo lleva se organizan una cola cuando cuando hay un precio máximo una cola y entonces los primeros de la cola pueden comprar el bien y los que están detrás de la cola no pueden adquirir el bien pero claro muchas veces se dice es injusto hacemos una cola de 20 personas y sólo pueden comprar la leche los primeros seis y los otros 14 se quedan sin nada eso es injusto entonces viene el político dice joder menudo lío me metido por poner el precio máximo y hay colas y además es injusto y calor popular ya está ya está lo que tengo que hacer para que todos puedan llevarse algo voy a racionar la poca leche que hay entre los 20 de la cola se establece que se van las cartillas de racionamiento como no hay para todos vamos a dar una cartilla de racionamiento y su cartilla de racionamiento la derecha tantos kilos de pan a medio litro de aceite etcétera y no se rían ustedes porque sus bisabuelos y abuelos han vivido en épocas con cartillas de racionamiento cuando había precios máximos en españa hay otro sistema de asignación del recurso si no funciona el mercado porque hay un precio máximo yo tengo que comprar y para todos la amistad oye que te dice tal favor tal día véndeme por favor un jamón o otro procedimiento todavía más morboso para tratar de convencer al vendedor de que te venda a ti pueden ustedes desarrollar su imaginación cuanto quieran o en última instancia la violencia hay un totum revolutum y va la gente a la tienda la rompe y se lleva el televisor debajo del brazo fíjense ustedes todos son procesos violentos redundantes injustos y absurdos en el momento en que el mercado deja de funcionar y se establece el precio máximo por parte del estado pero es que ese fenómeno de la escasez que se ha reconocido en todos los libros de texto de economía se ve aún más agravado por el perverso efecto que tiene el establecimiento del precio máximo sobre el espíritu empresarial porque ya saben ustedes que el espíritu empresarial se mueve por los beneficios que esperan obtener los empresarios sin un ámbito concreto se limitan los precios que pueden cobrar se eliminan los beneficios y entonces todo el ímpetu empresarial se redirige abandona esa área ese ámbito en el que hay precios máximos y se va a otras líneas donde puede obtener pues más beneficios entonces qué es lo que pasa problema de la escasez se agrava todavía más sólo había una posibilidad de acabar con la escasez dirigiendo todo el espíritu empresarial a tratar de solucionar el problema de la escasez pero como el incentivo esencial que es el beneficio se elimina con el precio máximo el problema de la escasez se hace todavía más grave afortunadamente el mercado se busca soluciones a estas ineficiencias que generan los precios máximos y esas soluciones en muchas ocasiones tienen que ser soluciones al margen de la ley afortunadamente surgen mercados negros que se llama que al margen de la ley tratan de solucionar el problema de escasez de colas de racionamiento etcétera típico del precio máximo vamos a ver una concatenación lógica de acontecimientos imagínense que hay una mala cosecha un año de sequía y una mala cosecha como consecuencia de eso mala cosecha señores se produce menos trigo que creen ustedes que pasará con el precio del trigo sube y entonces clavor popular las madres anda a la harina de mis hijos la leche etcétera y la hambre está generando hambre nos están explotando la culpa lo tienen los empresarios de las panificadoras que hacen el pan que nos están absorbiendo nuestra renta y entonces el político dice no os preocupéis ha habido mala cosecha sube el precio no sólo hay que hacer una cosa pongamos un precio máximo un precio máximo razonable que todo el mundo pueda comprar y menos mal que hay un político sensato que sabe lo que tiene que hacer todo el mundo le vota se establece el precio máximo pero claro como consecuencia de esto el poco pan que había desaparece y surgen las colas las cartillas de racionamiento la violencia el amiguismo etcétera afortunadamente hay unos empresarios que jugándose la vida desarrollan mercado negro pero claro en el mercado negro el precio al que se compra y vende el pan no es el precio oficial al que no hay pan sino que es un precio cinco veces más alto un precio tal que es interesante yo que sé por ejemplo importar trigo de francia donde ha habido la sequía etcétera muchos de ustedes sus familias le deben la vida al tan denostado especulador en español se llama también extraperlista en los años posteriores a la guerra civil con gran cantidad de penuria se establecieron precios máximos para la mayor parte de alimentos etcétera como consecuencia de esto había una escasez tremenda pero afortunadamente había mercado negro y se sabía que se podía comprar a precios más altos el aceite el pan jamón etcétera y aunque eran precios mucho más altos se salvó de la muerte y del hambre a muchísimas personas en todas las plazas de todas las ciudades españolas debería de haber un monumento al extraperlista o al especulador que jugándose la vida y además siendo cabeza de turco odiado por todos gracias a él se salvaron miles y miles y miles y miles de seres humanos debería haber una estatua un reconocimiento a ellos hay otros muchos ejemplos que les podía poner por ejemplo la congelación de rentas de alquiler que en españa tuvo un efecto totalmente perverso arrasó con el patrimonio inmobiliario hasta hace no demasiados años y hay otra ilustración que hemos comentado en clase todos la recordarán no se acuerdan cuando hablamos de la caída del imperio romano que es lo que pasó con el imperio romano recuérdenlo cuando lo estudiamos era lo mismo que ahora el estado del bienestar pan en el cirquenses pan gratis y juego esto arruinó a los productores de italia todo el mundo decía yo trabajar me voy también a vivir de la sopa boa del estado de la nona a roma roma creciendo cada vez con más proletarios proletario aquel que es tan pobre que sólo tiene su prole y vive del estado y además cuanto más hijo mejor porque así tiene derecho a más cuota de la subvención pública claro eso sería imposible de sostenerlo con los gastos públicos entra en déficit pero claro si no se puede sostener que es lo que hacen los políticos pues vamos a pagarlo fabricando dinero en esa época no conocían la inflación emitir papel moneda lo que hacían era quitar la plata al denario envilecer la moneda multiplicarla por 10 que pasa con los precios cuando se hace esto se ponen por las nubes y cuando los precios crecieron que hicieron precios máximos y al poner precios máximos escasez generalizada y los procesos de producción e intercambio bloqueados lo que era un floreciente mercado común comparable con el de la unión europea en cuanto a su extensión salvando las diferentes etapas históricas desaparece y se derrumba y los bárbaros simplemente pasan a ocupar las ruinas resultado de la autodestrucción como consecuencia del estado del bienestar y del intervencionismo en el imperio romano es otro ejemplo que pueden ustedes recordar y analizar me gustaría que leyeran porque es emocionante las páginas tomen nota 237 a 277 del libro de lecturas donde se habla de la política de rentas en alemania nazi y del milagro de erhard miren termina la segunda guerra mundial alemania destruida por los bombardeos etcétera 11 millones de muertos en alemania ocupada por las potencias ganadoras inglaterra francia estados unidos y rusia vienen las potencias occidentales no piensen ustedes que eran los comunistas de eso ya se sabe lo que hay que esperar y dicen esto no hay tutía que se pueda organizar un país hundido y establecen o toda una lista de precios máximos para los bienes de primera necesidad de alimentación etcétera resultado hambre escasez penuria pero afortunadamente el que había sido alcalde de colonia adenauer por así de azares del destino nombra ministro de economía ludwig erhard que había sido alumno de ropke y había estudiado los libros de mises hayek etcétera y erhard que era un economista de los que saben decían aquí soy una solución aquí tenemos que eliminar todos los precios máximos establecer el mercado libre y lo propone las potencias occidentales y todos le contestan eran todos militares habían traído a los mejores asesores a un tal galvarez que decían que era un genio de la economía iba a salvar alemania y lo que hizo fue hundirla que vergüenza igual que eeuu cuando ocupó japón con el general macarthur intervencionismo y precios máximos que vergüenza que occidente impusiera eso ni caso y está usted loco como va a dejar libres los precios con una alemania destruida pues señores un domingo cuando estaban jugando al golf los ocupantes y bajo su responsabilidad los señores adenauer y erhard hacen un decreto se llama muy corto artículo único a partir del lunes quedan eliminados todos los precios máximos y son libres en alemania dice el jar que estaba aterrorizado y se tiene que funcionar la teoría económica que ha leído tiene que funcionar porque si no me cesan efectivamente los ingleses muy esto los americanos su prensa se levantan el lunes su café pero que han hecho esto y atento llamando estáis locos vamos a echar etcétera pero saben ustedes qué pasó el milagro de erhard resulta que no se sabe dónde de debajo de las piedras de los escombros de las ciudades destruidas alemanas se inundaron unos mercados improvisados de huevos leche pan patatas y comida en superabundancia donde estaba todo eso antes oculto por los precios máximos y ante la evidencia las potencias ocupantes tuvieron que callarse y ese fue el comienzo del milagro económico alemán lo que se llama el birchaf bunder el milagro económico alemán que fue a su vez el espejo del llamado plan de estabilización de la economía española que se llevó a cabo pues 10 13 años después